Como si fueran espinas que a su corazón prendieran, reviró aquel mocetón mostrando su corpulencia. Separaron las maracas. Notificaciones de los videos que subimos a diario con el mejor contenido de las noticias, de la actualidad y el espectáculo. Juan Harvey Caicedo. Juan Harvey Caicedo Velasco nació el 3 de julio de 1937 en Santander de Quilichao, departamento del Cauca. Fue uno de los fundadores de la televisión y el cine en Colombia. En el año 2003 se retiró de la luciérnaga después de completar una correría llamada Tributo al Llano. En el mismo año muere el 21 de octubre en su residencia, tras lo que su familia reportó que había sido un derrame cerebral. Sin embargo, el periodista Edgar Artunduaga reveló en su libro Finales Tristes que el locutor realmente cometió suicidio a causa de una depresión muy profunda en la que se sumió luego de la cancelación de sus roles radiales. Lola Salcedo. Dolores Salcedo Castañeda nació en Barranquilla en 1950, más conocida como Lola Salcedo. Fue una periodista, escritora y columnista colombiana. Salcedo fue hallada sin vida en su vivienda en el municipio de Puerto Colombia Atlántico, el 3 de enero del 2021. Aunque no se hizo oficial la causa, las autoridades sospechan de un suicidio al no presentar su cuerpo ninguna marca de violencia. María Mercedes Carranza. Nació en Bogotá el 24 de mayo de 1945. Fue una poeta y periodista colombiana. Fue una de las integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente del 91, que dio lugar a la Constitución de 1991, integrando la bancada del M-19. Tras meses de angustia por el secuestro de su hermano, decidió quitarse la vida con una sobredosis de antidepresivos, el 11 de julio del 2003, en la ciudad de Bogotá. Lina María Marulanda Cuartas. Nació en Medellín, Antioquia el 15 de mayo de 1980. Fue modelo, presentadora y empresaria colombiana. El jueves 22 de abril del 2010, Lina Marulanda se quitó la vida al arrojarse desde las pequeñas escaleras de la ventana del baño de su apartamento, ubicado en el sexto piso en la ciudad de Bogotá. En su mano empuñada fue encontrada una estatuilla de la Virgen María. El motivo se le atribuyó a una fuerte depresión. Enric Takenberg. Fue cantante, compositor y productor colombiano que desarrolló un nuevo estilo musical que se llamó Flamenco Chill. La fusión de música electrónica ambientada con flamenco, transformó la interpretación de esta música tradicional española y obtuvo una gran acogida. Takenberg se mudó a Madrid, España, para impulsar su carrera. Lamentablemente, el 25 de noviembre del 2006, el cantante decidió terminar con su vida. Ellos fueron cinco famosos colombianos que por X o Y razón tomaron la decisión de acabar con sus vidas. Pasen sus tumbas, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? No olvides dejarnos tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal y activa la campanita para que reciba las notificaciones de los videos que subimos a diario con el mejor contenido de las noticias, de la actualidad y el espectáculo. Dios les bendiga, soy Alex Alferes, hasta la próxima.